Música Hola que tal buenas noches bienvenidos esto es 100 lucas el único programa que tiene como mascota a un tero con gripe aviar y como siempre esto es una apuesta por el saber porque ya todos saben el menos burro gana así que bueno vamos directamente a la presentación del jurado el único jurado de 100 lucas como siempre conformado por el señor luca que tal luca como está estamos muy bien porque se viene la época de la ginebra con hielo y ya me bajé unos cajones un cajón de ginebra por favor producción a ver si tratamos de que luca mantenga un poco la cordura porque tiene que impartir justicia afortunadamente luca no está solo en esta difícil misión que es impartir justicia acá en 100 lucas como siempre va a tener un invitado siempre rotan los invitados hay uno nuevo cada programa en este caso tenemos a un jurado excelente bueno bueno el menos porque está nada menos que rodrigo bueno que hace papá como andas que hacemos como andamio todo bien todo liso acá está todo bien acá está todo bien estamos dándole a la ginebra sin soda porque como sabés la ginebra sin soda pega más así que estamos dándole y dándole bueno rodrigo veo que te pasaste a la ginebra esta es influencia de luca o ya le daba a vos le daba a todo yo le daba a todo viste pero bueno yo me hice famoso por el tema del vino pero en realidad estamos dando a todo acá con el amigo luca es un campeón viste vos lo conoces así que bueno vamos a darle si yo lo conozco pero los aplausos te los llevaste vos nadie aplaudió a luca de un aplauso para luca también porque acá esto es 100 lucas tanta gracia esto es televisión aplaudimos cualquier cosa no cierto porque de eso se trata pero bueno ya conocimos a los jurados del día de hoy vamos a conocer a los participantes hoy van a estar compitiendo un clásico un clásico de la guerra interracial me refiero al equipo del malcom x y al equipo del cuclux clan van a estar ahí en esta difícil puja de 100 lucas vamos primero al equipo de malcom x me cuenta quiénes son hola qué tal cómo les va bienvenidos a 100 lucas ojalá ganen ojalá aplasten al racismo cuéntenos nombres apellidos hobby lo que quieran bueno yo soy martín kelly hobby me gusta jugar a la compu todo el día bueno pero van a ganar seguramente bueno soy el negro o donza como a ustedes más les gusta y a mi me gusta jugar al tenis ajá bueno mejor mejor el deporte que tantos fichines tanta computadora es mucho mejor el esparcimiento al aire libre mensana incorpore sano pero bueno me decías te gusta jugar al tenis algo más nada que eso yo sigo jugando a la computadora como siempre también no no pero después de este discurso que haga voy a hacer me decís que jugás en la computadora no díganle no a la computadora y si a deportes como el cox el truco que otro participante tenemos en el equipo de malcom x si bueno yo soy maco y nada me gusta boludear como con los chicos y bueno y bueno computadora no ni a pan muy bien una de las actividades preferidas de luca es perder el tiempo o gaguear pelotudear pero díganle no a la bebida eso no es un buen ejemplo de luca bueno eh algo que decir luca eh no nada nada bueno muy bien el último participante del equipo de malcom x si bueno eh yo soy maco y nada me gusta boludear como con los chicos y también jugar mucho a la máquina el estudio no no nadie eh más o menos ahí andamos ahora terminando eh la investigación eh la lectura ese tipo de cosas muy poco no está bien está bien los libros muerden así que no los agarremos para que eh vamos entonces a la presentación un aplauso para el equipo de malcom x eh que va a intentar derrotar al racismo eh ese mal que tenemos que erradicar pero bueno que tenemos acá en el programa esto claro es un juego los chicos no todos ellos no todos ellos son racistas de verdad eh así que esto es importante aclararlo vamos al equipo del Ku Klux Klan que querrá aplastar a estos negros y no les digo negros que le agregaron a esto el equipo de las 3K eh me gustaría que se presenten nombres, apellidos, barrios, orígenes, destinos, no sé, la que se les canta bueno que tal yo soy Nicolás de familia de blanco no nos gustan los negros como podrán ver ni morochos uno de mis hobbies es coleccionar los muñequitos de chocolate Jack todos los que sean claritos obviamente y bueno básicamente desesperamos ganar y eh aquí estamos bueno hola a todos yo soy Paula eh de Villa del Parque uno de mis hobbies favoritos es tirarle piedras a las sinagogas cada vez que paso por una vamos ahí de frente a tirarnos las piedras a romper los vidrios por supuesto muy bien lo veo compenetrados eh con el espíritu del equipo muy bien eso es importante para la contienda no hagan esto en sus casas por favor bueno hola mi nombre es Georgina y bueno mi hobby es también con Paula salimos a quemar iglesias de negros felices y también rompemos vidrios pero bueno yo prefiero quemar iglesias porque hay gente adentro y yo me llamo Rodrigo y a mi lo que me gusta hacer es quemar las cruces de las iglesias ahí en la puerta para para poner un poco de orden ¿no? en la sociedad y bueno y espero que ganemos está muy bien, está muy bien quiero felicitar a este equipo eh porque ninguno de ellos está con los jueguitos de la compu eh así que eso me parece muy importante eligieron las actividades sanas para el sano esparcimiento al aire libre y eso es muy importante para nuestra juventud los quiero felicitar y bueno que les vaya bien a todos porque no se trata de eso este programa se trata de que a algunos les vaya bien y a otros muy mal y serán pisoteados pero bueno así es la cosa así es este programa que se llama Cien Lucas nosotros ahora vamos a anotar un rato las patas en la fuente dice Guerrero y seguimos en Cien Lucas y después de tantas presentaciones vamos sí al primer juego de la noche Operación Masacre ya estamos en el barrio de Barracas donde se va a desarrollar esta Operación Masacre tenemos dos clásicos eh de Cien Lucas por un lado el tablero de Operación Masacre y por otro el guardia urbano para quien pido un cuartísimo aplauso claro que sí la guardia urbana fundamental eh fundamental siempre presente en los grandes acontecimientos de la ciudad y por supuesto siempre presente acá en Cien Lucas allí donde haya que dar una mano allá está allí está la guardia urbana les quiero decir que ahora la guardia urbana también puede hacer la boleta esto no quiere decir que vayan a hacer boleta los equipos esta noche al contrario la guardia urbana está para ayudar siempre y bueno ya sabemos que es el ídolo de toda la juventud de esta muchachada tan linda que viene acá a participar a Cien Lucas tenemos decía también que teníamos el tablero clásico tablero de Operación Masacre y está el representante del equipo de Malcom X que va a tener que responder claro que sí un aplauso para él también un aplauso todo se aplaude aquí esto es televisión y cualquier gansada que sucede se aplaude tenemos el tablero y tenemos cuatro personajes detrás de estos cuatro Lucas que están allí y estos cuatro personajes me vas a tener que responder cuál de estos cuatro personajes que aparecen allí vas a tener que ir dando vueltas de A1 cuál de estos cuatro personajes es un ejemplo de dignidad a ver a ver a quién tenemos allí de A1 por favor a quién tenemos allí a Mirta Legrán muy bien Mirta Legrán un aplauso de todos modos la pregunta no era esa así que no ganaste nada todavía podés ganar cinco Lucas hay en juego Mirta Legrán es un ejemplo de dignidad sí totalmente no la respuesta era no lamentablemente cero Lucas pero tenés posibilidad de dar vuelta al segundo personaje y bueno tratar de remontar esta situación a ver a quién tenemos allí a un señor con lentes un señor con lentes muy bien ese señor con lentes es un ejemplo de dignidad seguramente seguramente qué significación o no que sí muy bien un fuerte aplauso es Rodolfo Walsh y es un ejemplo de dignidad a ver el tercer personaje te ganaste cinco Lucas el tercer personaje a ver a quién tenemos allí a Sábato Ernesto Sábato muy bien Ernesto Sábato es un ejemplo de dignidad y sí no no perdió muy mal bueno no es un ejemplo aplauso de guardia urbano pide el aplauso tibio el aplauso hay que decirlo debo admitirlo bastante tibio pero bueno un aplauso fuerte vamos que Ernesto Sábato no es un ejemplo de dignidad bueno cuarto personaje detrás de Luca a ver a quién tenemos allí sí y no me acuerdo el nombre no importa no importa es verdad Mercedes Sosa es verdad Mercedes Sosa ahí vamos Mercedes Sosa es un ejemplo de dignidad sí no no es un ejemplo de dignidad esto es lo que opina el jurado no coincido yo con sí coincido bueno o sea que cinco Lucas es lo que ganaste bueno fuerte el aplauso claro está claro está nosotros vamos ahora a ver un clip y enseguida regresamos para ver qué pasa con el equipo del Kukukla y seguimos con más 100 Lucas y seguimos con más operación masacre y con más guardia urbano también porque él siempre en el movimiento de la ciudad y siempre su mención su mención es seguida de un aplauso o de una ovación bueno está el equipo del Kukuklaan ahora frente al clásico tablero operación masacre y la consigna es la siguiente cuál de estos cuatro personajes o cuáles no puede ser cuatro ustedes dirán de estos cuatro personajes compuso canciones para niños a ver ¿a quién tenemos allí? a María Elena Wolf sí, obviamente ¿cómo obviamente? eso claro obviamente no, no María Elena Wolf todos conocemos canciones abajo los negros y estilos como ese bueno, muy bien obviamente quería decir que compuso canciones para niños sí, sí compuso canciones para niños muy bien cinco Lucas cinco Lucas más a ver ¿a quién tenemos segundo personaje? ¿a quién tenemos allí? ¿a quién tenemos allí? ¿seguimos de la otra? bueno sí pero acá la pregunta es no, no, no hizo no hizo canciones no hizo canciones para niños exactamente Rodolfo Walsh no escribió canciones para niños a pesar de que tiene el mismo apellido de María Elena Wolf se llama Walsh el apellido igual hay mucha gente que se me conocido y no va a hacer las mismas cosas que me conocí no, eso es una gente de la vida el tercer personaje a ver ¿a quién tenemos allí? Michael Jackson es un tema curioso porque Michael Jackson era negro pero bueno ah, ¿te gusta? su emblanquecimiento te cae bien no sé digamos que por adentro sigue siendo negro negro ah, negro de acá y digamos ¿canciones para chicos? no, no creo que haya hecho ninguna estar con chicos puede ser pero exactamente muy bien no hizo canciones para chicos y como vos bien decías hizo muchas otras cosas con chicos pero canciones no, no puede haberle cantado al oído pero canciones o sea, componer canciones para chicos no, no que bueno como ilustra el guardia urbano la situación eh, cuarto personaje allí ¿a quién tenemos? ¿a quién tenemos allí? ese me parece que es la Andricini a ver, a ver ¿compuso canciones para chicos? no, no creo sí que compuso espipo pescador como que la Andricina espipo pescador y compuso canciones para chicos grandes hits de canciones para chicos bueno quince lucas igualmente ¿no? quince lucas sí, quince lucas merece el aplauso y yo realmente realmente eh me encanta este juego me encanta porque combina ¿no? lo que es la cuota necesaria de pavada como para que algo esté en el aire en una pantalla de televisión y un poco un poco de ejercicio de memoria ¿no? y un compromiso férreo con los derechos humanos que creo que es tan importante nosotros ahora vamos a hacer un asado con el parquet y enseguida regresamos con más 100 lucas y seguimos con más 100 lucas y después de un juego relacionado con la memoria vamos a pasar a otro que tiene que ver con la cultura pero también con el compromiso ciudadano mano de obra y ya estamos en el barrio de saber a dónde se va a desarrollar este mano de obra que tal son para el dibujo, la pintura ¿les gusta eso o no les gusta? me gusta un poco me gusta un poco acordate que claro ¿quién diseñó la capucha papá? ah claro ustedes se tuvieron el diseño de la capucha bueno de todos modos claro eso es importante que sean buenos ¿no? porque puede gustarles pero ser de madera entonces no les va a servir de nada pero lo importante es que sean buenos en esto que se trata de dibujar de pintar de crear y también de meternos con uno de los grandes símbolos de la ciudad de Buenos Aires uno de los ya el mayor símbolo del tango ¿no? me estoy refiriendo a Carlos Gardel este mano de obra del día de hoy va a tratar justamente de eso de dibujar retratar al sorzal criollo a Carlos Gardel ¿les gusta Gardel? ¿qué les parece Gardel? ¿les parece que es un genio? ¿les parece que es un nabo? ¿les parece que canta... que cada día canta mejor? no canta porque está un poco muerto pero no... qué sé yo ¿la rompió? bien por él sí sí la rompió además se rompió el avión donde cayó eso sí ¿y se rompió? se rompió sí es cierto pero bueno van a tener que dibujar a Gardel les guste o no les guste de eso se trata el mano de obra del día de hoy pero para eso claro van a necesitar pinturas papeles tijeras y para eso está el guardia urbano que ya llega con todos los materiales cedido gentilmente por la gente del gobierno de la ciudad un saludo a todos ellos que con tanto esfuerzo con tanto esfuerzo han pagado ustedes sus impuestos y con eso hemos comprado estos materiales así que bueno ya está el guardia urbano acá les va a dar todo lo necesario como para que ustedes hagan lo que crean conveniente hagan el Gardel más lindo más bello que puedan imaginar después Luca casi al final del programa va a decidir junto a Rodrigo ¿no? a Rodrigo bueno justamente alguien que nació el mismo día que Gardel o se murió o no se murió el mismo día que Gardel bueno no sé algo de eso ocurrió eh nosotros ahora nos vamos a ver unos clips y enseguida regresamos con más 100 lucas un programa hecho con rencor ¿qué tal son nuestros participantes del día de hoy para el Metegol? ¿cómo le va el Metegol? ¿bien? ¿son buenos? y acá con Pauli somos tipo en las toninas que jugamos todos los veranos el campeonato ahí siempre ganamos o sea estamos bastante bien no sé ellos bueno felicitaciones por los torneos ganados aunque creo que no les va a servir de mucho para este juego Metegol Metegol sin cabeza y ya estamos en el barrio de Villa Soldati donde se va a desarrollar este Metegol sin cabeza supongo que ahora comprenderán por qué decía que no les iba a servir de nada haber sido campeones de no sé dónde de Metegol en no sé dónde porque claro van a jugar sin cabeza o sea no van a ver un pomo y por más campeones que hayan sido ahora van a jugar sin cabeza y no va a valer la destreza sino el puro orto que vayan a tener en este juego o no no es cierto así que bueno ya está todo dispuesto el guardia urbano ya está con sus clásicas pelotas ¿si? ¿ya está listo? bueno ¿comienza el partido entonces? a ver un momento ¿Luca está listo como para que comience el partido? es más o menos pero que comience bueno que comience el partido entonces vamos gol 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 del equipo de Malcom X que hoy madrugó eh madrugó con un gol del centro delantero ahí va va el equipo Ku Klux Klan ahí para tratar de barrer que juega curiosamente gol 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 ¿eso que fue Luka? empate otro de Malcom X Malcom X también que curiosamente está jugando el equipo de Ku Klux Klan con el con los jugadores negros eh yo no sé si sentirán asco por esta situación eh y bueno eso los hace perder ¿no es cierto? aunque claro Malcom X tendría que jugar con el negro y eso no nos asemella en su rendimiento la verdad que los veo muy bien eh eh un desconto un desconto un desconto dos a uno está la cosa descontó eh muy bien que tapada eh que tapada del defensor eh negro que paradójicamente es del Kuklu Klux Klan Tempo Tempo dice Luka Tempo y triunfaron los negros triunfó el equipo de Malcom X bravo festejen festejen porque han vencido al adversario al enemigo diría yo racista esto es así Luka vio alguna cosa rara o algún molinete algo para destacar como que como para alterar el resultado del partido no para alterar el resultado mas no me costó mucha pelota parada ah si es verdad y bueno pero el fútbol es así eh son todos imagínese que son todos equipos dirigidos por gente salida del elenco de la última palabra así que bueno está primero la pelota parada esto es así esto es el mete gol sin cabeza nosotros vamos a clavarnos uno soy cuyano y de seguida regresamos con mas 100 lucas y seguimos con mas 100 lucas hemos recibido unas cuantas cartas gente gente indignada que dice que como puede ser que este programa está al aire cuando en la ciudad de buenos aires reina la inseguridad y cada vez es mas difícil que vengan extranjeros a visitarnos yo debo decir que lamentablemente coincido con esta apreciación y soy consciente creo que acá en 100 lucas todo el equipo es consciente que que a la ciudad de buenos aires le hubiera sido prácticamente imposible realizar una cumbre de presidentes americanos con la presencia de George Bush como hace algún tiempo organizó Mar del plata de manera ejemplar hay que decirlo porque sería muy difícil muy difícil realmente sitiar buenos aires con gente dispuesta a aniquilar a masacrar todo lo que se le pone adelante porque en la en la ciudad reitero reinan la inseguridad y el caos aquí en sin lucas somos conscientes de este terrible flagelo pero cuidado porque estos televidentes que nos escriben tienen razón pero sería realmente muy poco lo que se podría hacer si se levantara 100 lucas del aire y se destinara ese presupuesto a combatir la inseguridad que se compraría dos o tres pistolas antigases me parece que dos o tres pistolas antigases más o menos no cambian la situación somos conscientes también que la inseguridad o la seguridad no son ni de derecha ni de izquierda simplemente son simplemente son y así como sabemos que levantar este programa no incidiría demasiado en el presupuesto destinado a la seguridad si sabemos que sería un daño irreparable porque este programa forma parte de la cultura audiovisual audiovisual del pueblo de la ciudad y la cultura audiovisual es parte de la memoria y un pueblo sin memoria está condenado a convivir con los que roban con los que matan con los que violan con los que secuestran con los que se cuelgan del cable con los que roban niños y con los que de manera ilegal se baja música de internet pero no me corresponde a mí llevar adelante esta reflexión porque para eso están los participantes y para eso está el siguiente juego ¿Pienso de qué? y ya estamos en el barrio de Monte Castro donde se va a desarrollar este pienso de qué pero antes de comenzar con el juego me gustaría saber cómo viene la cosa hasta ahora cómo viene el marcador Luca, cómo está hasta ahora Malconechi está ganando 25 lucas a 15 al Kukuklan bueno, muy bien 25 lucas entonces gana el equipo de Malcom X y justamente están los representantes del equipo de Malcom X que van a comenzar este pienso de que ellos tenían para elegir cuatro temas que son los siguientes el primero la hija del príncipe Felipe debe ser la futura reina de España o debe ser destinada a cuidar que los negros no salten los alambrados de las fronteras con África el tema número dos los mensajes de texto sirven para profundizar las relaciones humanas o sirven para convertir a los mensajeros en pelotudos atómicos el tema número tres las personas que queman los trenes para protestar por las huelgas ejercen su derecho ciudadano o son unos fachos de mierda y el tema número cuatro a los gays que quieren adoptar hijos habría que facilitarse facilitarles los trámites de adopción o habría que pegarles un tiro en las pelotas y el equipo de Malcom X eligió el tema número tres y ellos piensan de que lo siguiente y eso de que no tomen los trenes queman los trenes para protestar ejercen su derecho ciudadano si bien no está mal que se quejen se pasan como van a quemar un tren ubíquense de media pila loco ahora a mi no me gusta la vianda que me dan en mi colegio entonces los voy a terminar de tirar abajo el Krause para los que no saben rompamos todo total a quien le importa dejémonos de joder y empecemos a pensar un poquito en que nuestros derechos terminan cuando empiezan los del otro manga de ignorantes eso es al menos lo que pensaban realmente muy sensatas muy conmovedoras la palabra los felicito porque han llamado los televidentes a la reflexión nosotros ahora nos vamos a ver el casting del nuevo conductor de ritmo de la noche y enseguida regresamos con más 100 lucas y seguimos con más 100 lucas seguimos con más pienso de que le toca ahora el equipo del Ku Klux Klan que eligió el siguiente tema los mensajes de texto sirven para profundizar las relaciones humanas o sirven para convertir a los mensajeros en pelotudos atómicos y el equipo del Ku Klux Klan piensa de que lo siguiente para meternos en el tema vamos a presentar estas situaciones comunes por ejemplo en el colectivo son tres pelotudos ahora supongamos esta situación académica acelerad y la función de la semana columna alumnos por favor que estamos en un examen Son otros pelotudos, por eso decimos que los mensajes de texto pelotudizan a la gente. Muy bueno, muy bueno, un fuerte aplauso, pido un mensaje realmente claro, directo y que te deja pensando también, ¿por qué no? Me parece que va a tener una durísima tarea el jurado para decir quién es el ganador, para asignarle lucas a cada uno de los equipos, el equipo Malcom X y el equipo Kuklu Klang. Así que bueno, vamos a esperar ahora que el jurado delibere, yo mientras tanto me voy a transar a mi maestra de segundo grado y enseguida regresamos con más 100 lucas. Y seguimos en 100 lucas, el primer programa municipal de preguntas, respuestas, entretenimientos y juegos macabros. Y ya tenemos la resolución del pienso de qué de esta noche el equipo Malcom X contra el equipo del Kuklu Klang. Y tienen la palabra ahora los señores del jurado, el señor Luca, como siempre, y nuestro invitado del día de hoy, el señor Rodrigo Bueno. ¿Cómo lo vieron? Vamos a ver, realmente es muy difícil, como siempre, pero el primer equipo me dejó con la gana, empezaron a hablar de que tiraban abajo del colegio, y me empezaron a entusiasmar y quedó ahí. No sé cómo lo viste vos, Rodrigo. Bueno, lo que la verdad es que, no sé, a mí el equipo de Malcom, viste, no sé, son mal comidos, parecen mal cocidos, parecen mal cortados. Para mí el equipo de Malcom, está mal cocinado, y por eso opina lo que opina, bueno, es muy difícil. Me salió ahora, ahora me salió. Bueno, entonces, creo que como el otro equipo fueron una manga de pelotudo simpático, se van a llevar 20 lucas, más los otros merecen 10 lucas. Yo, igual, tengo una cosa, me parece que los pibes del KKK, KKK, están piantando de sponsor. Me parece que el tema complica las cosas para los sponsors posibles del programa, no sé cómo lo ves vos, Luca, que estás todos los días acá. Yo lo veo, yo lo veo así, como yo dije, eh. Cucuclán, 20 lucas, Malconex y tío lucas. Bueno, palabra de Luca, entonces. ¿Cómo quedó, Luca, el marcador final hasta ahora? Es un vibrante empate, vibrante empate del 35 lucas. Un empate vibrante y, puedo decir también, es un empate vibrador. Así que, bueno, pero falta mucho todavía. Nosotros nos vamos ahora a inscribir al taller de expresión corporal de la Fundación Felices Los Niños. Y enseguida regresamos con más 100 lucas. Gracias. Y seguimos en 100 lucas. ¿Qué tal son los participantes del día de hoy para el Dígalo con Mímica? Eh, vamos, qué sé yo, vamos a ver qué tan bien sale. ¿Cómo vamos a ver? ¿Lo saben cómo son? Por lo general jugamos y sí, jugamos bien. Ah, juegan siempre. Este es diferente, así que hay que ver. Claro, exactamente. Pero les va a servir esta vez, ¿eh? No es como en el Metegol. Esta vez sí les va a servir porque este juego tiene bastante de Dígalo con Mímica. Dígalo con Parkinson. Y ya estamos en el barrio de Almagro donde se va a desarrollar este Dígalo con Parkinson. Que les decía, es muy parecido al Dígalo con Mímica. Pero, claro, tiene una particularidad. Tiene un agregado, digamos, al Dígalo con Mímica, que es el Parkinson. Justamente, o sea, temblar. Hay que temblar. Digamos, como si viniera de repente... A ver, lo que sentirían si viniera Kate Moss y les dijera así con la boquita, ¿no? Te invito a mi fiestita. ¿Qué pasa? ¿Producción? Ah, no. Perdón, pero me dicen... Me están hablando acá de producción. No, me dicen que Kate Moss está en rehabilitación y... Ah, que no se puede tocar el tema. Bueno, porque, claro, se está recuperando de las drogas y las partusas. Y prefieren no mencionar el tema. ¿Qué pasa, producción? Que los médicos aspiran... Ah, aspiran a que esté mejor. Claro, sí, lógico. Bueno, dejemos a Kate Moss. Entonces, digamos, tiene que temblar. Tiene que temblar, aparte de lo que tiene que hacer para adivinar. Y bueno, Luca después les va a dar puntos, Lucas extras, extra, por haber temblado. El equipo que tembló más, ¿eh? Así que, bueno, ya saben, esto es Dígalo con Parkinson. ¿Quién comienza? El equipo Malcom X, el equipo del Pucruz Clan. Malcom X. Muy bien, está el guardia urbano, como siempre, con nosotros. ¿Merece otro aplauso? Merece, ¿no? Todavía, claro que sí. Miren cómo tiembla. Siempre dando el ejemplo, el guardia urbano. Me parece realmente muy bien. Bien, la consigna del día de hoy, la consigna general para este Dígalo con Parkinson es películas de Olmedo y Porcel. ¿Vieron alguna de Olmedo y Porcel? ¿Saben quiénes son Olmedo y Porcel? Sí. Bueno, películas de Olmedo y Porcel, esa es la consigna. Muy bien, cómo tiembla el guardia urbano, cómo marca el camino. Y vos, ojo, si temblás mucho, se le va a caer la X de la pechera. A ver que puedo ver el número del sobre, por favor. Muy bien. Se trata de una película de médicos en la que llevan a Mori, a Kazan y a Susana Jiménez a un telo de la Panamericana. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho palabras. Ocho palabras. Una de médicos en la que llevan a Mori y a Susana Jiménez a un telo de la Panamericana. Tiempo, vamos. Vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho palabras. Tiempo, dice Lucas. Muy poco tiempo, era una consigna un poco larga. Pero bueno, a ver, no voy a decir nada porque el otro equipo puede arriesgar. Puede arriesgar y puede llevarse las lucas que le correspondían al equipo de Malpameki. ¿Quiere arriesgar algo el equipo racista del Kukruz Klan? No. Muy bien, eso es lo que quería escuchar, no un largo silencio. Por ahí lo tenía que meditar, entiendo que estas cosas son para pensarlas un largo rato. La película se llamaba y se llama porque pueden alquilarla por ahí, seguramente. O seguramente se programa en la programación de la sala Leopoldo Lugones en San Martín. A los cirujanos se le va la mano, ¿eh? Era la película. Lucas los vio bien y le faltó, ¿eh? Le faltó un poco. Bueno, después... Faltó temblor, ¿eh? Faltó temblor, ¿no es cierto? Están temblando poco. Tembló poco el equipo de Malpameki. Vamos a ver qué ocurre ahora con el equipo del Kukruz Klan, al que lo veo temblando. Y mucho es al guardia urbano, ¿eh? Tanto que le cuesta al participante sacar un sobre, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Sobre. Muy bien. Se trata de una película... Son tres palabras, ¿eh? Una película de enfermeros en la que Reina Rich aparece en bolas. ¿La tiene la Reina Rich? ¿La conocen? Bueno, aparece en bolas. No puedo decir más nada. Tiempo, entonces. Vamos. A temblar. Tercera. Inyección. Vacuna. Pinchar. Aguja. Hinchazo. Dosis. D. Se quede, chico. Adentro. Esther. Entra. Agujero. Hueco. Trasquito. Trasco. La primera. Tempo. Tempo, dice Luca. Bueno, pinchazo... Nada, no digo nada. ¿Quieren arriesgarlo del equipo Malcom X? No, ya está, ya está, no, ya fue, bueno, muy bien. Expertos en pinchazos era la película, sacaron pinchazos, ¿no, Luca? Lo vi temblar un poco más este, ¿cómo...? Eh, tembló mucho más, ¿eh? Bueno, bien. Por lo menos, alguna Luca por temblor se van a llevar. A ver, muy bien. Va ahora el equipo de la X en el pecho y el guardia urbano que tiembla, que tiembla. Y el participante que saca su sobre. Uno solo, por favor. Ahí está, sobre el número. Muy bien. Seis palabras tiene el título de esta película. Es una de caballeros tan vieja que las estrellas, además de Olmedo y Porcel, son Norma y Mimi Pons. Eh, muy fácil, realmente muy sencilla, muy actual esta pregunta. Bueno, tiempo, vamos. Los Caballeros de la Cámara Redonda. Muy bien, muy bien. Excelente. Estamos, no ante expertos en pinchazos, pero sí un experto en cine nacional tenemos. Y cine nacional del bueno, el nuevo cine argentino es este, bueno, lo fue en algún momento, no, nunca lo fue, pero realmente, qué bueno, qué bueno que los chicos conozcan lo que es la memoria audiovisual de un pueblo, no es cierto que es nuestro cine. Vamos ahora, vamos ahora, es el momento de la participante del Cuckoo's Clan. El guardia urbano ya está preparado, sacó un sobre, vamos a ver qué número, muy bien. Tres, cinco palabras tiene esta, el título de esta película. Es una en el estilo de Estalón, pero con Mario Sánchez. Tiempo. Los exterminatos. Guerra, pelea, lucha. Soldados. Ejército, soldados. Matanza. El asesinato. El enfrentamiento. Batalla. La guerra. El guardia urbano me parece que está viendo otra película. Se está haciendo. Batalla, Rambo. Rambo. Rambo y Rambito. Rambo y Rambito. Dale, sí, corazón. Rambo y Rambito. La quinta. La cuarta. La cuarta. Y Rambito. El Rambo y Rambito. Tempo. Tempo, dice Luka. El equipo de la X, ¿quiere arriesgar algo? No. No, no estoy bien. No. Claro, yo no sé si corresponde que arriesguen algo, pero en realidad estuvo bastante cerca. Me parece que estaba el concepto ahí, faltó precisión. Pero no sé, Luka, ¿cómo la vio? ¿Qué le parece? Porque Rambito estaba. Era Rambito y Rambón primera misión, el nombre completo de este valioso film argentino, ¿no? Sí, pero nosotros no vivimos de concepto, vivimos de título exacto. Bueno, sí, exactamente, claro. Pero supongo que esto después será recompensado de alguna manera. Bueno, no quiero incidir en la decisión del jurado. Así que, bueno, nosotros vamos a esperar justamente que libere el jurado. Mientras tanto, yo me voy a ver el video de la fiesta de 15 de Kate Moss. ¿Qué me dicen acá? No, no, bueno. Creo que eran Kate y 14 más, pero me dijeron que aflojemos entonces con ese tema un poquito. Bueno, no sé qué vamos a hacer, pero enseguida regresamos con más 100 lucas. Y seguimos con más 100 lucas. El programa que te garantiza que aún que te ganes 100 lucas vas a seguir siendo un pelagato. Sí le vas a tener que mandar pediendo prestadita a todo el mundo. Pero bueno, vamos a la resolución del juego que acabamos de ver. Me refiero al Dígalo con Parkinson. ¿Cómo quedó el puntaje final? El puntaje del juego propiamente dicho. 5 lucas hubo nada más, ¿no es cierto? 5 lucas. Bueno, pero ¿cómo vino? Porque hubo algunos fragmentos de películas que adivinaron. Hubo mucho temblor en algunos casos, en otros no. ¿Cómo lo vieron? Luca, Rodrigo... No sé vos, Rodrigo, ¿qué viste? Loco, yo la verdad que me sentí muy identificado con todo lo que estuvieron hablando acá acerca de las películas nacionales. Porque bueno, vos sabés, yo soy muy, muy, muy amigo de Fernando Almedo. Que es el hijo de uno de los protagonistas de las películas que estuvieron hablando acá recién. Así que... Bueno, tan emocionado con este recuerdo que no, bien, a mierda, esto lo tuvo. Entonces, el Ku Klux Klan, la verdad que tembló, estuvo un poco cerca, ¿cierto? El título era muy difícil. Así que le damos 3 lucas al Ku Klux Klan y 5 lucas que son las que ganaron en el juego de Malcom X. Palabra de Luca, entonces, 5 a 3. ¿Cómo quedó entonces el marcador total, total hasta ahora? El Malcom X tiene 40 lucas, el Ku Klux Klan 38. Muy bien, está muy pareja la cosa, pero falta todavía, falta bastante, quédense ahí. Nosotros vamos a peticionar las autoridades y enseguida regresamos con más 100 lucas.